Esta persona que declaró fraude en el 2004, ahora está participando como candidato a diputado y ojalá que no se le ocurra nuevamente decretar fraude. Vamos a escucharlo nuevamente porque es bueno, porque está prohibidísimo olvidar para nosotros en la oposición. Y por eso vamos a escuchar nuevamente a Ramón Alú cuando decretó aquel fraude. Y vean detenidamente que detrás de Ramón Alú está Pompeyo Márquez, y está Enrique Ochoa Antid, y hay otra gente ahí. Y está Delsa Salorzono con un barril de petróleo. Adelante, no, Delsa, adelante con el video. A partir de mañana, martes, porque en el curso del día de hoy, nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las factas, las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas y para proceder a examinar materialmente los elementos que cursaron en este proceso electoral a conciencia de que esos elementos no están en nuestras manos y pueden ser objeto de nuevas manipulaciones, de nuevos fraudes y hasta de desaparición física. Aun a sabienda de esa circunstancia, una más en la larga cadena de fraudes de las que se ha hecho víctima al pueblo venezolano, vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del Presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Mira, pero bueno, por favor, vale, un poco de respeto con ese señor, con ese señor mayor, vale. ¿Cómo lo van a poner boca abajo, chico? Eso no puede ser. No, 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 quítalo de ahí, quítalo de ahí. Mira, por favor, yo quería decir con respecto al discurso de Ramos Aluca, ustedes dicen que una larga cadena de fraudes se ha perpetrado aquí, ¿no? Y entonces ustedes ven que es un discurso que no tiene papelito, que no fue escrito, sino que fue improvisado. Que no tiene teleprompter. Y entonces, indudablemente que es un discurso muy, muy verdadero, representativo de Acción Democrática, puesto que así el que lo está dando es precisamente su Secretario General. Y en la MUD, nosotros, en la MUD, copiamos, transcribimos ese discurso. Aquí está, míralo, aquí está. En poncho, míralo aquí. Transcribimos ese discurso de Ramos Aluca para que entonces nuestra militancia lo tenga ya en la mano para... Lo tenga en la mano, pero que... Lo tenga en la mano para el 7, para que el 7 salgan a la calle, por si acaso tienen que declarar, decir el mismo discurso que dijo Ramos Alú en el 2004. Porque como ustedes pueden ver, a Ramos Alú no le pasó nada con ese discurso. Nadie le dijo nada. Las pruebas no llegaron nunca, a pesar de que él dice ahí que se compromete a entregar las pruebas para demostrar esta larga cadena de fraudes que se ha cometido en el Consejo Supremo Electoral. Dice él, Supremo, no internacional. Entonces, por eso decía que si algún acompañante, de esos que vienen, un azul, que ese video es bueno que lo tengan, porque este señor no creo que sea capaz de cantar nuevamente fraude por segunda vez. Bueno, quién sabe, uno nunca sabe. Por eso nosotros andamos con el recipe, es decir, andamos con la transcripción de ese discurso, por si acaso el 7 nosotros... No, parece que me dijeron, me dijeron, yo no sé si dice la verdad. Usted sabe que en este programa transmitimos rumrumes, ¿no? Que parece que el teleprompter con ese discurso lo tienen ya listo. Y no se sabe, parece que nadie quiere salir para adelante a decirlo. Bueno, eso es lo que se comentó. Hay una pregunta por ahí que nosotros mandamos, ¿cuándo hará la oposición su simulacro? Había la pregunta, pero como que no hay tiempo. De todas formas, vamos a ver qué dice Pablo Medina con respecto a Ramos Alú. Porque hay ahí una polémica entre Pablo Medina y Ramos Alú. Sí, una polémica apasionante. Que son dos grandes líderes del país. Adelante con Pablo Medina. En primer lugar, yo le quiero decir aquí a la gente del circuito y a la opinión pública, que aquí hay tres personas de oposición. Pereniza y Gómez, la bicha. Voy yo, Pablo Medina y Henry Ramos. Y en estos tres, estos tres candidatos, hay un cómplice del gobierno y del régimen, que no es Bereniza Gómez, que no es Pablo Medina, sino que es Henry Ramos. Porque Henry Ramos, desde el año 2005, fue el que provocó y liderizó y promovió aquella abstención del lado opositor. Tú, mira, yo...